De visita a Barranca Bermeja estuvo el ingeniero de petróleos y excoordinador de la UIS Barranca Bermeja, Oscar Banega Zangarita, quien insiste en los riesgos de la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking. Son pozos que se perforaron estratigráficos, algunos de ellos, la mayoría, para yacimientos no convencionales, y otros ya pasaron a ser pozos exploratorios con permiso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ya se hicieron pruebas y fracturamientos en los pozos verticales, hace falta hacer los side tracks o brazos horizontales y lógicamente hacer el fracturamiento, pero un piloto requeriría de por lo menos unos cinco años de seguimiento y monitoreo, porque es que los impactos no son inmediatos. Banega Zangarita asegura que este tipo de explotación podría causar repetidos desastres como lo ocurrido en el ISAMA 158 este año. Eso significa que abajo en el subsuelo, aquí en el Magdalena Medio y en el resto del país, hay un 23% potencial de recobro adicional que nos llevaría a unos 12 mil millones de barriles, que al ritmo de un millón de barriles diarios tendremos crudo para 35 años. Lo que hay es que desarrollar esas reservas, obviamente, invertir en tecnología de punta para sacar ese crudo de los campos maduros, donde ya se ha impactado, y no ir a correr el riesgo con el fracturamiento hidráulico de roca generadora en un territorio no apto para el fracking, por estar lleno de fallas naturales. Este ingeniero de petróleo se ha reconocido en el país por su posición en frente a la explotación de yacimientos no convencionales, a los que Ecopetrol le apuesta para garantizar las reservas de crudo y el autoabastecimiento de combustibles en Colombia.